Soy la amiga manavita de machete y de aguardiente Ando en busca de un negrito que me sepa comprender Para formar la parranda al derecho y al revés Que yo tengo buena pa' en la paturrín comecego Que yo tengo buena pa' en la paturrín comecego Ay, compadrito, mi compadrito Mi negra María Quiñones Ay, no me mueva mucho la pa' en la patrín Que derrama la natilla Con mañitica, con mañitica Comadrita, por favor Ay, no me mueva mucho la pa' en la patrín Pues yo muevo el mecedor Ay, compadre Muévame la pa' en la patrín comecego Pásame el mecedor, compadre Bueno Gracias por ver el video Por favor Gracias.